Mira la aventura, que es la locura, mira la aventura, que es la... Cuando pensamos en el queso, inmediatamente como acompañamiento, esto es en todo el mundo y en el Perú también, lo asociamos al vino. ¿Cómo así nace esta historia de amor doble? Bueno, la historia nace hace 12 años que Mariana funda Dionisos Club de Vino y desde ese entonces el sueño era tener un local. Luego de haber viajado por muchas partes del mundo, como tú dices, distintos países donde hay una cultura sobre el vino, los wine bars y todo, decidimos crear el primer wine bar de nivel internacional. ¿Y cómo ha sido la evolución en 12 años, digamos? Hace 12 años, ¿cómo era el mundo del vino en el Perú y cómo es ahora? Hace 12 años no había vino de calidad en el Perú, ¿no? Y justamente por eso nace Dionisos, ¿no? Un club de vinos, justamente cuyo objetivo era traer estos vinos de calidad que no encontrabas acá. Una belleza. Acá tenemos un Malbec, tenemos un Côte d'Hugon de Francia, un Riesling y un Bionier. O sea, cuatro uvas completamente diferentes. Te acompañas con tu quesito. Claro. ¿De dónde es usted, señor? De Estados Unidos. ¿Y cómo se llevó el Perú? Es una larga historia. ¿Cuál es la idea real de esta cosa de la bitácora? La bitácora, este bitácora, este, tiene el nombre Descubriendo América. Entonces, son cuatro vinos de toda América. Y para un salvaje como yo, digamos, ¿por dónde empezaríamos? Tiene números, uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya. Una sugerencia de orden. ¿Y por qué, por ejemplo, uno tiene que empezar con un Zinfandel que por un Carmené, un Tanao de Malbec? ¿Entonces suavidad? Sí, empieza con el vino más suave al vino con más cuerpo. Y esta maravilla, ¿qué cosa son? ¿Esto qué es? Es el tarillo. Perigos. Mmm. Qué bueno. ¿Y esto? Unos champiñones a la cabezal. Ya vi, aquí estos champiñones, con una botella de vino. Buenísimo, ¿no? Y entonces, uno también puede venir a la tienda, comprar una botella a precio de tienda, ponerla aquí y pedir estas cosas para acompañarla. Así es. ¿Sí? Sí. Pero uno no puede venir con lonchera, ¿no? No, no digo, porque hay gente, hay gente que te compra su botella de vino y de repente saca su cuello a la brasa, pues. Pues, ¿no? Como si no vale. Ok, salimos del mundo de los quesos, en el mundo, para entrar al mundo de los quesos, en el mundo de la cocina. Y vamos a empezar en un restaurante, en el corazón de mi afrés, hecho por gente joven, con muchas ganas de triunfar, el restaurante Madeira.